Mis amigos cibernautas, ¿qué es un perro labrador fiel? Cada animal, así como toda materia, como toda sustancia, como toda cosa, tiene un programa. El programa del perro labrador, que es un perro de nieve, estrictamente es preparado, fue programado para guiar a los hombres halando los trineos a través de la nieve. Mis amigos, un perro nervioso a través de la nieve, halando a su amo, realmente es un peligro para los demás perros y también para el trabajo que están realizando. Mis amigos, Alejandro Bullón es un perro labrador fiel. Lo he dicho, no he visto un septario más humilde. No he visto una pieza septaria que trabaje tan pero tan afinada para la maquinaria para la cual fue programada. Mis amigos, conozco la programación septaria de Alejandro Bullón como la misma mía porque somos discípulos de la misma escuela. Tuvimos los mismos libros de textos, tuvimos los mismos profesores, con las mismas ideas, con los mismos objetivos que era reprogramarnos como máquina septaria. Sin duda alguna, de los 90 hacia acá, la iglesia adventista no ha tenido otra máquina septaria tan pero tan afinada como Alejandro Bullón. Al principio, cuando él comenzó, escuchaba mucho sus sermones. Yo era otro predicador, claro, un predicador un poco diferente. Siempre creí en la libertad del ser humano. Por esa maquinaria septaria llamada Alejandro Bullón, ese solo tiene un objetivo. Conducir a sus creyentes a un estado de dependencia psicológica de la secta. Estaba manipulándolo, programándolo, reprogramándole, quitándole sus deseos, quitándole su forma de ser, es decir, su personalidad, para inducirle el programa desacepta. Mis amigos, me gustan los programas de naturaleza. Y aquí donde vivimos, especialmente ahora, que hay un frío 2, 3 grados bajo cero, pues aquellos que estamos ya retirados, que somos flor de la tarde, porque ya andamos sobre los 60, pues tenemos un puesto seguro. Claro, claro, hace algunos años, 4 o 5 años, este servidor estaba lleno de tristeza, lleno de amargura, lleno, completamente lleno de odio. No sabía qué había pasado en mí, mis amigos, pero cuando vi que fui manipulado por esa maldita septa llamada Iglesia Adventista Técimo Día, y que comencé a leer los artículos de Pepe Rodríguez, de Eloy Rodríguez Valdés, periodista y psicólogo españoles, repetidamente, cuando leí el informe que se le hiciera a mi colega, el pastor José Santiago Hernández, léanlo en Google, informe psiquiátrico psicológico de José Santiago Hernández. Mis amigos, me encontré a mí mismo. Eso sí, se me metió luego una amargura, una cólera, ataques, ataques, ataques de pánico. Hace mucho que no lo digo, vuelvo a decirlo. He estado aquí en Nueva York nueve veces en centro psiquiátrico por los daños mentales que esa maldita septa me dejara. Hoy día, febrero del 2013, soy una persona nueva, completamente nueva. Mis amigos, mi esposa, mi hijo que está conmigo aquí en la ciudad de Nueva York, del cual me siento orgulloso. Me siento feliz de que esté conmigo. Diferente de como algunos dicen, tú no tienes nadie quien te quiera. Tengo una esposa que me quiere mucho. Tengo un hijo que me quiere mucho, aunque tengo otras dos máquinas septarias adventistas que me odian. Eso es normal. Simplemente yo estoy ya programado para desprogramar aquellos septarios. Yo sé que no voy a desprogramar a Bullion. Eso sí, en mi 348 videos que han salido en más de 700.000 entradas y en más de 6.000 comentarios. Mis amigos, no pretendo destruir el adventismo. No, simplemente soy una pequeña luz en medio de la oscuridad. Como cualquiera de ustedes pueden ser una gran luz. Pero hoy tengo algunos maravillosos dones. Libertades grandiosas. Conversaba, lo he dicho varias veces largamente, con un periodista, prestigioso periodista de Univisión, Darío Medrano. Y él me decía, Leonardo, tú estás haciendo lo que hay que hacer. Exterioriza tu forma de pensar. Hoy que estoy dejando un legado para la humanidad. Repito, hoy que estoy dejando un legado para la humanidad. He escrito un libro. He plantado un árbol. Tengo hijos. En la sombra de la tarde, la cual estoy viviendo, ya me encuentro un hombre realizado. Por ser ciudadano de esta nación norteamericana. Viajo por el mundo, libre, como la sabes. Claro, tenemos muchos límites personalmente. Mi Dios es la ley. Hay que obedecer la ley, mi amigo. Pero la ley sin religiones. Las religiones solo conducen a la catástrofe mundial. Las religiones solo sirven para resolver los problemas que ellas mismas han creado. Mi amigo, esa máquina septaria, ese perro labrador, ese programa llamado Alejandro Bullón. Algún día, muchos, hoy, como saben, que Elena de Juay fue una vil mentirosa, engañadora, estafadora, ladrona. Le robó, le robó y la robó. A todos los autores de su tiempo que hablaban de esos temas. Pero esa barbara, decía el Señor, me lo mostró. Y tenía una habilidad espantosa, como la habilidad de Alejandro Bullón. Claro, en Alejandro Bullón se le ve la tristeza, la programación. Algunos me dicen que mi rostro se ve de todo, de todo lo malo. Alguna vez le hago una especie de concurso. Le presento mi rostro y el rostro de Bullón, especialmente a quienes están conmigo. Le digo, mira, dime realmente la verdad. ¿Quién tiene un rostro de masa maleante? Es amigo, en el rostro de Alejandro Bullón se oculta la tristeza. Noten, yo nunca lo he visto sonreír. No, él no sonríe. Esas máquinas septarias programadas para engañar, programadas para manipular, programadas para introducirse sistemáticamente en la conciencia de los seres humanos. No, esa máquina septaria llamada Alejandro Bullón, ese perro ladrador solo mira hacia adelante. No hace nada más que eso. Porque él fue programado para inducir sistemáticamente a sus seguidores a estados de dependencia psicológica. El futuro dirá lo que va a pasar. Repito, insisto, como me gustaría en el futuro se establezca un protocolo internacional para la conducción de esas máquinas manipuladoras llamadas septas. Alejandro Bullón, yo no tengo nada contra ti, pero sí mucho contra esa maldita septa que nos manipuló. Nuestras conciencias fueron preparadas para que fuésemos máquinas septarias. Tú sigues siendo una máquina septaria. Ojalá que algún día ocurran cosas mejor. Mis amigos de Bernalto, muchas gracias. Buenos días, buenas noches, según sea el lugar del mundo donde este momento me estén viendo. Muchas gracias.